No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en mi León Guanajuato La vida no vale nada ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro del Cubilete! ¡Claro del Cubilete! Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato ¡Claro del Cubilete! 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 Por eso es que en este mundo la vida no vale nada, bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana, Allá en mi León Guanajuato la vida no vale nada. Tómale cansados con abrazos, Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete. Camino de Santa Rosa.